Detuvieron al apropiador de Cabandier. Detuvieron al apropiador de Juan Cabandier, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal, Luis Antonio Falco, por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Se encontraba prófugo desde que se estableció la verdadera identidad del legislador en el año 2004. La hermana del legislador, Vanina Falco, hija biológica del apropiador Falco, declaró contra su padre en la causa que se investiga la apropiación de Juan. Este es el álbum de las fotos de mi infancia. Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. 1978. Yo, a los tres años, mirando cómo mi madre bañaba a mi hermano. En la foto se puede ver que yo estoy muy feliz, pero confundida. No entiendo bien de dónde vino mi hermano, porque no recuerdo haber visto a mi mamá desbarazada. Mi hermano me llama y me dice que tiene muchas dudas de pertenecer a mi familia. Así descubrimos en ese momento que mi padre no era vendedor de remedios, sino policía que trabajaba en el servicio de inteligencia. Y que mi hermano no era mi hermano, sino un bebé nacido en la ESMA, hijo de una pareja desaparecida que tenían 17 y 19 años. La conmovedora historia de Juan era bien retratada por la ficción televisión por la identidad que exhibiera Víctor Hugo semanas atrás. Invitada a ese programa, la nieta recuperada Victoria Montenegro relató el cinismo de su apropiadora. Vamos a ver un extracto del capítulo dedicado a la historia de Juan Cabandié. Bueno, Mariano, te llamamos porque llegaron los resultados de tus análisis. Tenías razón. Sos hijo de desaparecidos. Acá está tu historia. Ella es Alicia, tu mamá. Y él es Damián, tu papá. Hablá, por favor. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada. Igual voy a hablar con las abuelas de Plaza de Mayo, pero quiero que vos me digas la verdad. Está bien. Tenés razón. Sos adoptado. ¿Crees que Mariano puede ser hijo de desaparecidos? Perdóname. Mariano, perdóname. Si no, ahora estoy acordando de lo que me pasó a mí. Me duele mucho ver lo que le pasó a Tati, a Juan. Me duele más en ellos que en mí misma. Me moviliza mucho más. Me pasó con esto de televisión por la identidad, algo gracioso. No sé si gracioso o... Voy a ver la María, mi apropiadora, cuando estaba andando las series estas, ¿no? Entonces la voy a ver, la voy a visitar un día y me dice, estoy viendo televisión por la identidad, me dice. Me conmovió mucho la historia de Juan. Y yo le digo, la mía no te conmovió nunca, digamos. Y más o menos para que miras cómo venía la mano. Pero bueno, por lo menos ahí ella pudo entender medianamente algo, me parece. No entendió nada. El martes se dictará la sentencia contra el apropiador de Juan Cabandié. Ese mismo día se cumplen 10 años de la causa noble Herrera. Y las abuelas convocan a una manifestación frente al Palacio de Tribunales en reclamo a las dilataciones que sufre la causa.